DJ Lore Bombas Digo son club y nunca abundo Ustedes tienen que que yo tengo Mueve booty con la batidora Le doy contacto, mamá sin color a Un selfie conmigo y le doy pa' ir Afrontarlo pa' sus amiguitas Mueve booty con la batidora Le doy contacto, mamá sin color a Un selfie conmigo y le doy pa' ir Afrontarlo pa' sus amiguitas Ella está soltera, se dejó del gato, se lo quiero un buen rato y nada de amor Si no viene cartera, suéltale a novato Que yo gané hace rato y le metí un gol Ey, ella sabe a quién Tirarle pa' hacerle el favor Ey, baby, pégate un poquito más antes que salga el sol Ey, ella sabe a quién Tirarle pa' hacerle el favor Ey, baby, pégate un poquito más antes que salga el sol Sí, sale calor, gatita pide calor Le doy un amor a camino y da sol Ella suelta de por sí, imagínate con licor Ya lo tengo a falta de noche como si se da sol Tiene ese DM explotao Está tirándole pie de la luna, sabe que va pichao' Sí, tú eres un favor, eso ya te atacao' Que si tú lo me patea como si estuviera en mago Estoy aquí, chica baja, de ella tú trabaja Tiene el todiqui que está nueve cara La cinturita cortadita sin usar la paja Yo le llevo donde sea, aunque tú vives laja Sí, le llevo a su apuntamento A su foto siempre le doy like y comento Me lo quiero comer, pero aquí no es el momento Si fuera por mí, baby, yo te lo veo adentro Me sigue Ella está soltera, se dejó del gato Solo quiere un buen rato y nada de amor Si no tiene cartera, suelta que no basto Que yo gané hace rato y le metí un gol Ella sabe a quién irá y le pase el favor Baby, vejate un poquito más antes que salga el sol Ella sabe a quién irá y le pase el favor Baby, vejate un poquito más antes que salga el sol Baby, vejate un poquito más antes que salga el sol